Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy de acá. En Chagallan chicos vamos a continuar con Minecraft 7 días para morir chicos Pero estuve viendo, averiguando un poquito y preguntando y ni siquiera podemos sacar ese spawner con todo que desea Así que no vale la pena dejarlo ahí. Vamos a matarlo de una vez porque se nos va a ser yo creo que más complicado dejarlo ahí Y la verdad que no me conviene para nada. Y no voy a llevar la mayor cantidad de libros posibles ya que No me puedo llevar estas exquisitas repisas de libros que son muy útiles la verdad. Entonces como no me las puedo llevar Voy a tener que solamente llevarme los libros y conformarme con eso. Fíjense que abajo ya acabamos de ver un monstruo Y ya yo creo que vamos a ir volviendo la verdad. Tenemos ya lleno el inventario y no hay nada más que podamos llevar Así que no conviene quedarnos por acá. Vamos a ver cómo salir porque no me acuerdo. Y acá vienen más. Fíjense que viene uno corriendo por ahí Y eso es carbón. Así que estuvo bien Y yo sé que es hacia allá la salida. No me acuerdo exactamente hacia dónde Tengo que tener mucho cuidado porque fíjense que ahí viene otro corriendo Así que vamos a tirarnos Ok. Atrás mí, atrás mío, 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 atrás mío Ok, ok. Entonces necesitamos salir de acá. Lo vamos a comer Vamos a comer Ok, vamos a comer. Este de aquí lo vamos a romper Porque no queremos Y fíjense que Ahí hay uno atrapado. O sea que Vamos a tratar de matar esos spawners Y ahí dices dollhouse, o sea una casa de muñecas ¿Para qué servirá? No lo sé Pero ya no puedo seguir investigando así que tengo que irme Como les dije Voy a matar a estos tipos Ya que están acá, bueno, los mato Esos carne envenenada Y quiero que nos hemos equivocado Tengo que irme a tener por acá Si no me equivoco Tengo que ir en el mapa, estar atento al mapa Porque en el mapa Nos van a indicar Que ya estamos muy cerca Y creo que es por acá de hecho Creo que es por acá Bueno, estamos muy cerca No, a lo mejor no No exactamente por acá No nos vamos a meter por ahí Porque vamos a morir Pero Por acá sí vamos a poder salir Así que no va a haber problema El único problema que tengo ahora Es que ya no tengo espacio de nada Entonces Tengo que tener mucho cuidado Por donde voy Y no es por acá chicos La verdad Tengo que seguir tirándome para el lado De acá Entonces tengo dos monstruos acá Y tengo un spawner Así que lo voy a romper también Y lo hago porque quiero revisar Completamente este sitio Y aún no lo he terminado de revisar Vamos a ver si es por acá Pareciera que sí es por acá Fíjense que allá abajo hay más O sea Sí, entonces es por acá Ok, vamos a volver Entonces vamos a volvernos Ya quiero volver la verdad Ya muchísima adrenalina por ahora La verdad no quiero Enfrentarme a más Y aquí viene otro Y Viene otro Entonces Tengo 24 experiencias Ya saben que lo máximo de experiencia es 30 Así que probablemente voy a encantar Tengo las armaduras bien rotas Así que Las voy a cambiar Yo creo que sí las voy a cambiar Hay algo de aquí Que me da Un monotov Pero Siento que camino más rápido Eso es resistente No sé Es raro la verdad Siento que camino más rápido Voy a volver Voy a volver Y ahí lo veo con calma No sé si acá hay mascotas la verdad Si hubiera mascotas sería genial Porque Podría Caminar más rápido la verdad Con una mascota de pollo Puedo caminar más rápido Entonces Si puedas Alejarlo Pues tengo 4 de esos Y una casa Allá al fondo Nunca he ido a esa casa Aunque no tengo No tengo espacio Esto es Tengo un espacio Podría ir a ver Tengo un espacio de arena Tal vez Podría ir a ver Vamos a ver Se ve que no hay un zombie Si no hay varios Y estos son los explotadores Y ese también Y hay un arquero ahí al fondo No sé si lo ven Entonces no me pudo hacer mucho La verdad Se quedó ahí un poco mirándome Así que eso fue bueno Y allá Hay alguien Ahí arriba Fíjense ahí arriba Es como Como raro ¿No? Entonces Aquí Está este Está ese Que es minero Voy a bajar A agarrarme la experiencia Voy a subir de nuevo Y voy a volver A mirar acá Ya estaba saliendo el sol Así que igual Está bien Ese es el príncipe Ese es No sé qué pasó Me Me quitó algo de vida Y este tipo Está en el agua O sea Completamente en el agua No sé Qué onda Algo debe haber Algo debe haber Algo debe haber Se fue a matar Estos tipos Estos lobitos Si consiguiera Arena Podría Llegar Fácilmente Allá O piedra O lo que sea Ehm Entonces Vamos a ver Necesito Bastantes bloques Tengo 20 A lo mejor Con 20 Llego No estoy seguro No necesito Ponerme La verdad Yo no soy O sea No soy el mayor experto Creo que En Skyblocks Moriría inmediatamente Fíjense Me caigo ya Tres veces Y acá Hay algo Definitivamente Hay algo El tipo Esconde algo Acá Entonces Es un horno Y te cambia Esto que yo tengo Un montón Y otro horno Y te cambia Diamantes O sea Podríamos poner Diamantes Ponerle un color Amarillo Tal vez No lo mataría Porque me puede servir La verdad En algún momento Puede servirme Entonces No fue tanto Lo que conseguimos De carbón La verdad Uff Animales Animales Ah Pero Verdad que Esto bota No bota Lo que yo quiero Entonces No nos va a servir Tanto esta comida Disculpen Sino que No me Estaba echando Mis gotitas En los ojos O sea A ver Las ovejas Si son útiles Porque claro Te podrían dar comida Pero Nosotros no necesitamos Comida La verdad Nosotros necesitamos Wow Que buena Que buen encuentro La verdad Miren lo que acabamos De encontrar Nosotros no necesitamos Comida Nosotros necesitamos Carbón Que era una cosa Que miren Justo acá Encontramos un montón Y bueno Piel de animal Que es Esos vacas ¿No? Son vacas Y no No hemos encontrado O sea Realmente hemos buscado Bastante Bastante Y no había nada O sea Ya realmente Es Para mi Frustrante Realmente Siempre lo digo Hace tiempo Que no me enfrentaba Retos tan difíciles En minecraft Igual que Rebel Team C También es Un reto increíble Un poco más fácil Porque me fue bien En un comienzo Encontré un arma espacial Y todo el tema Pero sigue siendo Increíble El juego Y sigue siendo Recomendable Para todos Realmente Para el que le guste Mucho minecraft Lo va a pasar Muy muy bien Jugándolo La verdad Lo malo de esto Es que claro Si lo quieren jugar Bien Van a requerir Una cuenta premium Minecraft Que bueno Se la pueden comprar Yo la tengo La verdad Que apoyo Bastante a Moja Moja De hace mucho tiempo La verdad Tengo mi cuenta premium Probablemente En algún momento Yo regale Alguna cuenta premium No ahora La verdad No sé cuándo No quiero No me gusta mucho El tema ese Estar regalando cosas La verdad Que Si les gusta El canal Lo van a ver Igual Regale O no regale Algo Lo van a ver Igual Ustedes saben Que esto se trata Más que todo De pasarlo bien Y compartir Con ustedes Chicos Que mierda Te pasa Hijo de Putu Puta Mierda Madre Disculpen La expresión Pero es que No me gusta Cuando atacan Así Cuando te agarran Por la espalda Es como Que Puff Que hijos De su madre Entonces Entonces bueno Hemos sacado Casi un stack De De Como se llama De carbón Y algo Algo de hierro No está tan mal Pero no hemos podido Divisar Miren Ahí hay madera Que raro Pero no hemos podido Divisar Ningún tipo de animal Que no sea Lobo O creep O creep O Así que bueno No ha sido tan bueno Por ese lado Y ahí hay como Un lugar Diferente Miren Fíjense Es como Selvático Es un bioma Diferente Si Es un bioma Totalmente Diferente Entonces Este es un bioma Tal vez Ehm Donde Tal vez Ah No lo sé Ok Acá hay otro dungeon Pues voy a marcarlo Porque aquí está Este es otro dungeon Ehm Si Este es otro dungeon Y este es Calabozo Ok Calabozo Y la vamos a poner En M Moradito Voy a echar un Un vistazo Así rapidito Nada más Para ver Que hay Algo rápido Ehm Este es otro Calabozo Y hemos encontrado Otro idioma O sea Más interesante Aún Y fíjense Que si Es otro idioma O sea Es un calabozo Nuevo Esto si Esto si Es entretenido Así que nada Chicos Ya estamos Lamentablemente Con el tiempo Así que Acá hay más Así que Vamos a terminar Este episodio Por acá Yo creo Espero que les haya gustado Y que lo hayan disfrutado Tanto como yo Disfruto grabar Y ya Los veo en un Próximo episodio De Siete días Para morir Chicos Ya saben Que si les gusta El canal Se pueden Suscribir Me pueden Dejar Like Pueden Comentar Abajo El video Y si realmente Creen que Me merezco Mucho El canal O sea Realmente Creen que Mi contenido Es bueno 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 Así De lo bueno Bueno Pueden Compartirlo Chicos Compartir El canal Y me vendría Genial Si lo comparten Porque obviamente Eso me ayudaría Que más gente Me conozca Y vea Lo que hago O sea Y vea Y piense Bueno Si les gusta O no El contenido Que estoy haciendo Siempre Todo el tiempo Y por otro lado Sería increíble Para mí Porque claro Me ayudaría Que más gente Me conozca Porque no es fácil Salir de YouTube Adelante O sea Es muy muy difícil Ya llevo mucho tiempo Haciendo esto Y Creo que cada día Mejora un poquito más Esto es como Es como alimentar A un perrito Y que el perrito Vaya creciendo Poquito a poco Algo así Como un animalito Que vas Haciéndolo Crecer Con tu cariño Así como hacen Igualito Y es muy muy parecido Al que Ok No Bueno Ya Que lo fue Pronto Queens No Gracias.